muy buenas entonces como estamos os dije que os iba a enseñar a ser gran master o al menos a explicaros las cosas lo que yo veo no vosotros cuando me veis jugar siempre si hay tu rivales son muy sencillos son muy malos es que metes ligeros no te hacen parry es que sólo haces ligeros es que eso haces ligero y cabezazo es que sólo agarras al nivel que yo estoy si sólo agarrarse si sólo hiciera ligero no podría ser gran master cuando yo gano a los mejores del mundo no es a base de hay hacer ligerito y cabezazo hay mucho más allá están los veiteos están los amagos pero amagos de verdad no dar al círculo sino amagar de verdad con hacer algo están los mind games y esas cosas no se ven yo las hago pero sólo los más avispados sólo la gente con más horitas en el juego que con más sabiduría saben apreciar los detallitos por los cuales yo abro la lata y tú haciendo lo mismo no lo haces y te hacen parry o no entran tus golpes hoy vamos a ver bueno empieza hoy la serie en la que voy a ir analizando mis partidas de cómo llegar la master en esta última temporada y vais a ir viendo muchas cosas que no son simplemente un flotura en vano sino que son los motivos por los que mis golpes entran y los vuestros no vamos a ir viendo y voy a ir dividiéndolo en capítulos para no hacerlo muy largo y vamos a ir analizando round around el que hago en cada momento venga vamos allá para que como veis aquí tengo material de sobra vale vamos a ir analizando por cierto y cada vez ha subido el nivel de los directos increíble vale he invertido en hacer un cambio de imagen en los directos de tweets a las siete y pico hasta las doce empiezo en tweets hora española de domingo a miércoles no lo perdáis porque merece la pena y ahora vamos a analizar pues eso lo que digo mis primis 15 primeras partidas bueno hasta llegar a ganar más temas bien vamos a ir analizando vale las primeras si veo que ya se hacen muy repetitivos los tips iré avanzando más vale empezamos mi primera partida contra un 295 24 de 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 su goki es oro 3 vale es oro 3 yo nunca he sido oro yo hago mis 15 primeras partidas y me colocan en diamante mínimo así que vamos allá aquí veis que no aquí no todo el mundo no somos cuatro jugando y todos somos grandmaster vamos a avanzar un poquito en esta partida las vamos a ir comentando a ver qué pasa el su goki que se ve un poco se ve un poquito al ver una partida se ve con el reproductor un poquito lento conseguiendo como el que sabemos del su goki el su goki es un personaje que sus amagos cuando carga pesados pueden transformarse en agarrones pueden transformarse en que imbloqueable amaga el imbloqueable y te agarra nosotros como buscarles vamos a querer interrumpir ese segundo golpe o cuando pega el aire incluso que pega el aire y antes de que cargue el segundo golpe en ese tránsito nosotros golpeamos porque ahí todavía no le llega la el poder de imbloqueable esto es lo que yo tengo en la mente y esto es lo que sé del su goki y sé lo que yo probablemente haga lo que pienso no que va a hacer el su goki en ese momento por lo tanto vamos a saco a ver para que lo entendáis esto va a ser teórico este vídeo tú cuando ves un rival tienes que ver qué personaje es vale ese personaje suelo hacer esto yo que soy buscarle vale que herramientas tengo yo para vencer en este caso a un su goki lo que os digo interrumpir tras el primer golpe antes de que cargue el segundo si carga un cabezazo y interrumpimos haga lo que haga lo interrumpimos guardar distancia para no estar expuestos a un abrazo innecesario y provocar que el rival lance el primer golpe al aire para querer amagarnos con el segundo y ahí nosotros interrumpimos antes de que llegue el imbloqueable eso es lo que nosotros pensamos hacer que quede el su goki pero yo no sólo me estoy enfrentando un sugo y me estoy enfrentando a aztec y lo que yo puedo hacer contra un su goki que me funcione puede que contra aztec no me funcione vale entonces yo tengo que tener esos dos valores uno personaje y otra persona y yo ahora no sé cómo va a actuar esa persona eso es lo que yo tengo que durante la partida ir aprendiendo yo sé cómo jugar contra su goki pero vamos a ver cómo juega este su goki dicho esto vamos a ver vamos a ver si el reproductor me deja verlo sin lag irá bufando irá cada vez viviéndose mejor vemos primero que lo que hace analizamos un poco vale vemos que amaga su primer golpe nosotros vamos ahora a ver de qué está hecho vamos a ver también cómo defiende el agarrón lo defiende bien al primer ligero lo paramos con ese pari porque vemos que es agresivo eso que lanza es una mala estrategia sinceramente y le hemos quitado ya la estamina ahora que le quitamos la estamina ¿qué hacemos? intentar forzar el agarre ¿vale? no defunda cabezazos porque tendría que dar muchos para encima la regeneración de la estamina va a más y entonces ¿qué hacemos nosotros? intentar forzar damos el paso hacia adelante a ver si él esquiva no lo hace a la primera ¿vale? lo vuelve a hacer y a la segunda ya sí a la segunda se esquiva y ahí es cuando la agarramos y le metemos pesado por arriba y a la derecha vosotros diréis claro pero es que mi personaje no hace eso cada personaje tiene sus herramientas nosotros aquí lo que estamos aprendiendo es a cómo amagar al rival y provocar el fallo provocando ese fallo nosotros con el personaje que vosotros tengáis da igual el que sea podéis aprovecharlo y sacar vuestras propias herramientas nosotros aquí estamos jugando con el rival no con el buscarle sino con el rival estos tips son para jugar contra el rival analizándolo y buscándole el error cada personaje como digo tendrá sus herramientas para luego entrar un gladiador tendrá el zonal o tendrá el provocar el fallo para que éste se mueva y entonces le haces el pinchito en el suelo sin estamina y lo tiras y das el pesado con personajes de base pues haces el amago hacia adelante el tío se mueve y tú a continuación haces otro base que le empujas escudazo y le pegas el guardián haces el amago luego le haces el base y dos ligeros cada personaje tiene su herramienta ¿vale? todos tenéis vuestras herramientas con vuestro personaje aquí no estoy para enseñaros a manejar un personaje aquí estoy para enseñaros a manejar a jugar contra el rival y haceros fuertes hacer los amagos y abrir la lata seáis quien seáis ¿vale? de hecho buscarle es el personaje que tiene poquísimas herramientas quizás sea uno de los que menos herramientas tiene si yo con las pocas herramientas que tengo con buscarle puedo abrir la lata y puedo hacer frente vosotros con el personaje que tengáis seguramente también lo vais a poder hacer ¿vale? por lo tanto como digo aquí vamos a aprender a hacer amagos, abrir latas y demás hemos visto como hemos tirado al rival ¿por qué? porque le hemos hecho el amaguito de cabezazo no lo hemos hecho, volvemos otra vez, ahí sí que se mueve y ahí lo tumbamos y ahora vamos a ver forzamos mucho el agarrón ¿por qué agarramos el agarrón? forzamos el agarrón porque el agarrón es una cosa que si funciona lo agarras y si no funciona el tío te empuja para atrás y ya está no corre riesgo el agarrón un golpe te pueden hacer parry a un golpe te pueden hacer parry a un agarrón no entonces nosotros tenemos que jugar lo más safe posible ¿vale? por eso es que no vas a parrys es que no sé qué, no, yo no voy a parrys yo voy a lo seguro, voy a ganar y eso es lo que yo os voy a enseñar aquí, a ganar por eso abuso tantísimo del agarrón ahí hemos visto como al saber que el rival es muy agresivo ¿vale? pues nosotros vamos a jugar un poco a la defensiva también ¿vale? ¿cómo jugamos a la defensiva? con prediz ¿cómo hacemos prediz? sabemos que eres agresivo, pues pum bueno, aquí agarramos, ¿qué hemos hecho? cogemos distancia, cogemos distancia muy importante con prácticamente todos personajes mucha gente le gusta atacar al aire, mira mira a este tío mirad ahora, coge distancia el tío golpea al aire y ahora quiere hacer seguramente cargar el pesado pero nosotros le interrumpimos acto seguido es lanzarle el ligero vela al aire y nosotros pum, atacamos ¿vale? ¿y ahora qué hago? intento un agarrón a ver si cuela no cuela, ¿vale? perfecto quedamos a pre quedamos empate ni yo me te hago daño ni tú me haces daño pero el agarrón si cuela porque él quiera esquivar en un cabezazo mío con prediz ¿vale? pues nosotros estamos haciendo un prediz a su prediz nos movemos para atrás aquí, como él es muy agresivo él quiere tomar la iniciativa en los ataques nosotros pum, defensa completa nos ataca ¡pau! ligero ¿vale? ahí está bueno, es tocada cabezazo porque ya vemos que no se mueve yo le estoy haciendo mucho agarrón y no cuela nunca le estoy haciendo ver que yo le quiero agarrar mucho entonces él como ve que yo le estoy agarrando mucho él no se va a mover porque si se mueve si se mueve le agarro entonces él no se va a mover ¿qué pasa? que yo entonces tengo cabezazos gratis al tener cabezazos gratis se los voy a hacer unos cuantos cuando él aprenda que yo estoy dando cabezazos voy a volver a agarrar y esos son los mind games eso es forzar y vosotros decís bueno, pero es que eso lo hace el buscarle coño, pues el gladiador tiene el zonar como digo el el ¿cómo se llama este? todos los que tienen empujones tienen el empujón o agarre ¿vale? y así con muchos personajes a veces un golpe por arriba agarre, agarre o a veces golpe por arriba es como puede ser el justiciero tú tienes que ver cuál es tu fuerte cuál es tú la palmada del tiandi todos tienen alguna cosita ¿vale? cojo distancia y pum, otra vez cojo distancia pega al aire ligero distancia otra vez mira ligero al aire y quiere cargar su pesado bum se lo corto antes de que le cargue el imbloqueable ¿vale? parece que yo estoy pasivo pero no lo estoy realmente lo que estoy es manteniendo siempre estamina mirad mi estamina mirad la suya siempre la estamina nunca te puede bajar del 20% ¿vale? o sea, tú nunca puedes empezar un combate con menos de la mitad de la vida porque a nada que hagas pum, te vas a quedar sin estamina y te vas a quedar expuesto al rival tienes que intentar hacer ataques siempre con mucha estamina por eso es que siempre reculo mucho y hay que tener cuidado porque si reculo mucho me pueden agarrar yo tengo que ver en cuanto me pille el rival que yo reculo y me quiera agarrar tengo que dejar de hacerlo mientras tanto lo hago reculo golpe al aire pum, golpeo yo ¿vale? y ahora empiezo a atacar mira, ahora cabezazos ¿por qué? porque yo he estado todo el rato spameando agarres ¿lo visteis, no? todo el rato haciendo agarres él se cubre de todos ¿vale? él no hace dodge panic ¿vale? no paniquea no hace pan el movimiento por miedo por pánico el cabezazo se queda estático y me quita el agarrón pues yo ahora spameo cabezazos porque sé que van a entrar porque él no se mueve y cuando yo vea que pilla esto volveré a los agarres todo esto es lo que está pasando por mi mente no es solo spamear cabezazo no es spamear agarre es estar creando una estrategia y forzando a que el rival la intente contrarrestar porque nosotros vamos a estar preparados para que cuando él contrarreste lo que estamos nosotros induciéndole a hacer estar ya preparados para hacerle la contra es un juego de ajedrez ¿vale? de corto cojo distancia no estoy escapando mucha gente dice es que solo escapas del rival esto es todo el alto huyendo no estoy huyendo ¿qué estoy haciendo? él tiene 100% de la stamina yo tengo el 50% esto recordad que es pre-CCU aunque todo esto nos sirve también para el nuevo modo ahora el modo es más agresivo cierto pero todos estos baiteos y estas estrategias nos sirven también para el nuevo modo de juego mirad mi stamina yo tengo que esperar no puedo empezar ahora ataques porque me voy a quedar sin stamina y eso que él tiene poca vida y podría hacerlo y aquí reculo cojo distancia y a mí no me importa todo lo que él haga ahí no me importa a esta distancia a mí a mí esta distancia ese mago a mí aquí no me mete miedo porque yo solo reculando una vez para atrás no me alcanza ninguno de sus de sus mixups cojo distancia y para encima él hace esto ahora él está expuesto mirad mi barra ya tengo otra vez la stamina y ahora ya puedo volver a atacar y para encima con un zonal llego a esta distancia boom él no mirad está en frames de recuperación no puedo hacer nada le golpeamos y le matamos vale distancia estamina y buscar el fallo enemigo con eso tenemos mucho ganado vale ronda 3 y todo esto es algo que yo estoy haciendo deliberadamente volvemos allá a ver que vamos estoy ahora más lento porque estoy explicando muchas cosas esto es muy arriesgado hacer el empujón como no lo hice nunca en dos rounds no lo hice ni una sola vez al tercer round lo hago si lo llevas haciendo todo el rato es fácil que me esquivase pero yo hasta ahora no lo había hecho nunca pues sorprendo en el tercer round haciendo ese ese empujón vale una herramienta que no había usado hasta ahora ataco y ahora no tengo stamina quiero recuperarla ya la tengo ahora empiezo él no tiene stamina ahora mirad él está en peligro ahora es cuando yo tengo que apurar ok mirad ¿veis su stamina? tú no puedes lanzar ataques si no tienes stamina aquí fue su fallo esto es para que también sepáis lo que no hay que hacer mirad él mirad mi stamina y mirad la suya él no puede atacar ahora él no puede atacar porque a un parry que le haga un fallo un bloqueo un parry o un golpe que le haga ya un bash él está hundido nunca ataquéis con esta vida o retrocedéis o os quedáis parados mirad decide atacar mirad la stamina que tiene error pum ahí golpea y él sigue mira mira sigue atacando es un error mirad la stamina que tiene no puede mirad la stamina que tiene no podéis gente yo aquí llego a hacer un parry y hasta luego pero es que además de eso pum cabezazo ya no tienes stamina bro vale y ahora le meto los cabezazos ¿por qué? porque el primer round lo gané con el agarre así que yo sé que como digo él no me va a parar esos cabezazos mira él ya sabe que reculo y me ha agarrado y yo tengo que tener mucho cuidado con eso porque ya es tarde para él entre golpe ataco no tiene stamina y cada temprano iba a caer vale ¿entendéis? la stamina importantísima no ataquéis con menos del 50% empezad vuestro ataque con el 70% mínimo vale a no ser que no tenga casi vida reculad mucho para coger distancia y recuperar la stamina si os pilla con agarres todo el rato dejad de hacerlo porque os va a empezar a pillar ahí podéis quizás spamear ligero tras un un intercambio de golpes sabéis que os va a agarrar porque os tiene lo tenéis acostumbrados a recular y ahí podéis hacer ligero y le cortáis el agarre por ejemplo vale vamos con el segundo combate es un celta es un celta plata o platino no lo sé muy bien ¿qué es plata o platino? eso no lo sé vale es mi segunda partida luego vamos a ir viendo gente de más nivel pero vamos a ver a realizar un poco las partidas y por qué yo a esta gente la gano tan fácil vale ¿por qué? porque mi estrategia está por encima de la suya y vamos a ver qué estrategia es esa que ahora lo mismo tenemos un celta delante ¿qué quiere decir que tengamos un celta delante? pues que va a querer pasar a forma ofensiva recordad que esto es pre-CCU vale pero que sirve igual todas estas cosas que os he dicho sirven igual para ahora ¿qué quiere decir esto? pues que este rival a largas distancias tiene mucha fuerza nos va a poder hacer el imbloqueable nosotros vamos a tener que intentar quizá con nuestro zonal es anti-dodges por lo tanto vamos a poder cortarle su forma ofensiva muy fácil hay que tener cuidado que no nos busque el parry cancelándola tenemos que ver qué tipo de celta es sabemos que es un celta pero ahora hay que ver cómo juega el celta vale nada más que lanza ligero rápido con el cabezazo y otro aquí queremos alejarnos rodamos y con eso evitamos todo cojo estamina perfecto vamos a ver qué tipo de celta es venga ataca siempre es lo que estoy viendo cuando el lance ligero para atrás tenemos opciones o cabezazo zonal etcétera vamos a ver qué tipo es como digo lo arrinconamos ahí para que no pueda retroceder y ahora atacamos porque lo tenemos arrinconado ¿veis? lo tenemos ahí y no puede hacer su ligero hacia atrás por lo tanto tenemos ventaja y aquí ya tenemos la fluidura de devolverle con un ligero porque estamos viendo que es muy agresivo vamos a ver intentó el parry muy agresivos porque está entrando desde todo lo que hacemos vale y estamos jugándole ya totalmente de fluidura porque el tipo estamos viendo que no es muy allá ok retrocedemos porque ahora puede remontar lanzamos un ligerito que haga lo que haga lo reventamos vamos con una chavada un personaje ya agresivo vamos a ver qué podemos hacer contra ella como vemos las partidas ronda 1 esto va más que si yo tengo memoria de que luego hay más gente más habilidosa con la que podemos aprender más cosas una chavada es muy agresiva como se combate la reversividad con más agresividad si el rival es muy agresivo nosotros podemos ser más agresivos mirad su estamina ya vale y nosotros aquí esperamos no atacamos a lo loco esperamos a tener un poco de estamina porque si no nos vamos a quedar sin ella aquí hemos hecho un prediz la gente agresiva como digo se vuelve muy agresiva mirad nosotros qué hacemos pum bloqueo de completo y devolvemos daño aquí esperamos esperamos un poco hacemos amagos por si tal y venga empezamos cabezazo cabezazo ligero ligero a la gente agresiva agresividad mirad las chamanas que siempre hacen el amago del veneno por arriba y también mucho agarrón contra asesinos y personajes de este tipo mucho agarrón porque mirad hacen muchos movimientos con golpe y les vamos a poder pillar mirad una y otra vez no tengo estamina así que hago un solo golpe vale no te quedes sin estamina vosotros quedaos con los tips de cada detallito con nada es a larga distancia ojito ahora porque el cabezazo puede ser contestado con ese movimiento más golpe pero veis que ella se intenta mover todo el trato y nosotros no la dejamos atacamos forzamos ese intento de agarrón hicimos cabezazo y a lo siguiente nos movimos hacia adelante sin nada para ver si se movía con un centurión vale también por ejemplo para la patada nos quedamos en esta vina aquí hemos cometido el error le decimos que no cometamos vale guardo distancia y a todos esos golpes por el aire los contrarrestamos con un golpe veis que soy muy agresivo que hacemos cuando una chavana te envenena agresividad también agarrón pegar agarrón pegar para que no se vaya hacia atrás y nos golpee todo lo que le hagamos vamos a interrumpirle ese movimiento hacia atrás vale ahí hasta que se le quite el veneno veis todo el rato atacando todo el rato atacando y mirad mi estamina lo tengo calculado yo sé mi personaje cuánta estamina gasta y sé que ahí podía pegar un pesado sin quedarme sin estamina y ahora ya me da igual pero veis que siempre estoy con la estamina al límite sin gastarla es de contra un guardián que os quería enseñar vamos a ver un conquistador que es un personaje tier ese y vamos a ver cómo lo jugamos cómo también nosotros nos defendemos de un tier ese vale distancia ¿qué hemos hecho aquí? ganar coger la distancia que necesitamos para que no nos dé miedo ¿dónde es peligroso el conquistador? en corta distancia ¿por qué? porque te agarra o te da escudazo nos estamos en una distancia contra él y aquí nos paramos a esta distancia no tenemos miedo mirad esta distancia yo aquí no tengo miedo porque mira esto yo sé que él no llega ¿me veis moverme? ¿a que no? porque yo sé que a esa distancia no llega entonces yo me quedo aquí y agarro se lo come seguro vemos cómo va de qué palo va si es bueno defendiendo si no veis aquí de nuevo yo aquí no tengo miedo aquí mirad está tan lejos que él aquí no me puede amagar con un agarrón entonces yo sé que puedo esquivarlo 100% porque a esa distancia no me podía amagar el dodgeo con agarre pero que es un dodgeo con escudazo que a mí me la pela me vuelvo para atrás y hasta luego yo ahora vuelvo a atacar y a ver como digo qué tal esquiva y aquí también bueno aquí tiene reflejos en vez de tener buena lectura cuidado con el agarrón porque te puede mover y agarrar ahí la lió y aquí la lié yo no tiene estamina y yo sí por tanto al final eso no le ha merecido la pena le hacemos el amago de dodge a ver si lo tumbo porque lo mataría ya no cuela pero hubiera merecido la pena es que juego agresivo a cortarle su agarre su escuda a los que te spamean mucho mucho los escudazos podemos tirarles ligeros para interrumpirlos cuidado con hacerlo con poca estamina porque si te interrumpe el ligero la estamina que te gasto el ligero más el escudazo te puedes quedar sin vamos allá distancia mira la distancia que tengo otra vez le provoco le provoco que él tira ahí un dodge y luego un escudazo y lo volvamos a parar mira la distancia que le tengo ahí buscamos el parry y pillamos antes de que haga nada no tiene estamina problema de la gente que no sabe jugar bien la estamina es importantísima la regulación de la estamina es importantísima ahora tiene el más que yo tengo que defenderme no puedo atacar mucho tampoco volvemos esquivar en predict y nos da tiempo ahí está no la agarré no sé por qué no la agarré no sé por qué no hice escudazo cuando su mira como fuerza agotarme sin estamina aquí no sé qué me pasó ahí no sé qué me pasó que se me se me salió creo que afuera por eso se me bloqueó el gameplay vamos allá porque el conquistador por malo que sea tiene una estrategia tan básica que te puede reventar mirad mi estamina otra vez me quedo al mínimo pero no la agoto y ahora él sí la agotó por eso siempre intentar hacer el agarre porque para dar un cabezazo el poco daño que hace no me merece la pena intento amagar siempre para dar el doble pesado agresividad mirad pero cuidado porque él puede leerlo también y hacerte el parry mirad la distancia otra vez es clave la distancia gente la distancia es clave no tampoco digo que tengas que jugar siempre a tres metros pero intentad hacerlo porque contra gente mala va a tirarte de cosas al aire y tú vas a poder contrarrecerlo bien mirad la distancia fuera bum volvemos al siguiente round distancia mirad donde estoy ahí está ¿veis? yo que he hecho aquí importantísimo yo que he hecho aquí no es una tontería no es al azar no he hecho un unlock por nada a ver lo vamos a volver a ver ¿dónde era? por cierto aquí mirad a ver dónde es ahora es ahora mirad yo aquí hago el unlock ¿vale? suelto el el target me voy para atrás y vuelvo ¿para qué? para amagar una carrera esto que estoy haciendo es un detallito que si yo no os lo digo no lo veis yo me he quitado el L2 me voy para atrás para amagar que voy a cargar y claro ¿qué hace el rival cuando carga? él tiene miedo a eso porque sabe que o le hago la carga y le empotro o se lo hago él se mueve y yo le agarro entonces ¿cómo él evita ese 50-50? con un empujón si él me empuja de la que yo voy en carrera se evita tener que reaccionar a la carga o agarre ¿vale? pero yo que ya estoy preparando a la jugada no le iba a hacer la carga yo lo que iba iba a hacer el bait yo ahí lo que hago es amagarle para que él me tire el pesado y yo ¿qué hago? pues mirad ahí cancelo y ya estoy aquí otra vez ¿vale? mirad aquí cancelo y agarro él se quedó otra vez a una distancia de inferioridad mala no calculo bien no es que no calculase bien es que él creía que yo iba a ir corriendo entonces él hace esto y se queda aquí pum para agarrarlo y eso lo hago multitud de veces no estoy escapando gente no estoy escapando estoy preparando una jugada otra vez distancia mira otra vez que lo hago ¿veis? para ver cómo él reacciona mira pum a ver cómo él reacciona a ver si vuelve a fallar otra vez y me vuelve a dejar en bandeja un agarre oh y una de estas lo puedo hacer la carga ¿eh? la mago carga en esta lo hago lo intento no cuela no lo voy a hacer ya más seguramente pero si era mago porque él ya sabe que yo a veces lo hago ya lo hice una vez puedo volver a hacerlo así que ahora él tiene que estar atento buena ahí otra vez que se queda a una distancia malísima sin estamina me quedé ahí sin estamina le metemos ese pesado y ahora tenemos problemas ¿eh? tenemos que jugar a aguantar todo lo posible ya tenemos estamina ¿y ahora qué? pues ahora le dejamos ir estamina a él boom boom doble pesado apuro demasiado y ahora agito porque todavía no nos puede remontar ¿eh? pero cogiendo distancia él empieza a dar ligeros al aire acercándose y nosotros en un momento de de transición entre golpe y golpe le hacemos daño y vamos a acabar con esta partida un diamante 4 George Floyd un guardián esto ya son palabras mayores aquí vamos a dejar la parte 1 del video y vamos a ver que aquí ya hay cositas esta persona ya es ojo distancia para no tener miedo a su vortex ¿vale? lo mismo no tenemos miedo a su vortex amagamos ¿viste el amago de salir y entrar? con esa distancia yo estoy preparado por si quiere atacarme por arriba va a hacer el parrio o el movimiento y aquí mirad ahora ataco yo me toca a ver él cómo responde a mis ataques interrumpimos y se vas con un ligero así nos da igual cual sea si estamos en distancia podemos interrumpirlo y listo hago el amago yendo hacia atrás y a la que carga eso contra guardianes va muy bien contra guardianes va muy bien ese zonal cuando tiran para atrás del vortex si estás en rango tirad el zonal porque le cortáis la carga y eso podéis hacerlo con cualquier personaje que tenga un salto por ejemplo una valquiria un gladiador cualquier personaje que tenga un golpe rápido o un zonal rápido podéis cortarle ese vortex que se hace atrás con un golpe veloz y luego ya veis juego pasivo atrás y de repente me acerco y pum 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 él no se espera que estoy aquí pasivo atrás y de repente él carga eso pum zonal se lo come y ahora que hago voy a atacar yo pum 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 ¿por qué? porque él me ha visto recular mucho y cuando me ve recular tanto él dice pues ahora voy a atacarle porque se está yendo para atrás siempre está jugando muy muy tortuga voy a por él a meterle presión de la buena de cerca y yo ¿qué hago? ir yo al ataque también juego pasivo activo pasivo activo victoria segundo ram voy para atrás si quiere atacar mira yo desde aquí le estoy baiteando ¿quieres venir hacia mí con con el golpe hacia arriba rápido? le voy a hacer parry ¿que quieres hacerme zonal desde ahí? desde aquí no llegaría el zonal si me acerco un poquito más sí pero yo ya sé que tiene esos ataques el guardián de distancia entonces yo le estoy baiteando hazme el zonal hazme el golpe por arriba yo tengo que estar esperando eso tanto con la guardia como con esto zonal porque se va para atrás a hacer vortex y le cargamos yo ahora tengo poca estamina siempre que hagamos zonal cuidadito y ahora voy para atrás a coger estamina no huyo no huyo estoy cogiendo estamina gente vale estoy alejándome de su zona de poder que es cerca con el vortex y ahora mirad bum mirad con que poquito y ahí le hacemos el amago el cabezazo para agarrar mirad con que poquito nosotros jugamos pasivo activo pasivo activo pateras pateras reculando esquivando y aprovechando su fallo y cuando no atacamos un cabezazo ligero cabezazo agarre tenemos que pasar nunca ser nunca ser obvios en nuestro modo de juego vale no estar siempre haciendo lo mismo ronda 3 yo sé que este vídeo puede ser un poco más rollo para la gente pero todo esto sirve cuando la gente me pregunta como puedo mejorar como puedo no se que pues estos son detallitos que podemos ir interiorizando mirad eso que acabo de hacer otra vez amago hacia atrás vale amago carga desbloqueo y con esto al desbloquear puedo baitearlo para que él me salte por arriba y yo preparar el parry por arriba yo cuando hago esto estoy preparado para que él me salte y si él quiere decide atacarme yo ya voy a estar aquí preparado con la guardia para arriba y parry vale no lo hace pues nada pues seguimos mirad ahí no me da miedo nada bum ahí entro y voy para atrás para coger esta mina y aquí yo no tengo miedo a sus golpes aquí él no me puede hacer nada bum ataco otra vez adelante y ahora es cuando yo he empezado otra vez a atacar ¿veis? ahora yo activo ahora yo activo para atrás cojo esta mina ahí no me da miedo sus estrategias mirad leviteo yendo hacia adelante con un dodge para que él saque su su vortex y yo me voy para atrás otra vez leviteo hacia adelante y me voy si yo llego a ser otro personaje le hubiera leviteado para adelante y en vez de ir para atrás voy para un lado y empujo o para un lado y ataco para el lado y empujo y llego a ser yo otro personaje que no fuese buscarle vale me vendría mejor ser otro personaje en este caso me voy para atrás ruedo que me quiere venir con el golpe por arriba estoy preparado bum entre golpe y golpe ataque y ahora ojito prefiero comerme varios vortex pequeños que no moverme y que me agarre que luego me mete pesado ahora ataco yo ¿veis que me ataco yo ahora? mira ahora es mi turno no tengo estamina reculo reculo porque no tengo estamina vale y ahí me gana con ese agarre porque él está viendo que yo estoy reculando todo el rato vale así que yo ya no puedo volver a hacerlo demasiado vale no puedo spamear ya ese ese agarre para atrás tengo que tener cuidado vale pero lo dejamos por aquí lo estáis viendo estamina distancias buscad el error buscad el error enemigo para meter ahí un golpe entre medias entre sus golpes la gran mayoría de gente golpea al aire para luego empezar a hacer combos aprovechadlo aprovechad eso para meter un golpe rápido ya sea un zonal un golpe en salto un empujón lo que queráis provocar provocad al enemigo para que comete un error y vosotros aprovecharlo la estamina repito muy importante estamina y zoneo son claves jugar con el unlock aunque no seáis suscarle con carga casi todos los personajes hacen algo en carrera y podéis vetear es que la gente piensa que vais a hacerle algo por ir en carrera piensan que tú reculas patelas vuelves a por ellos y que vas a hacer algún tipo de golpe en carrera en salto de zona y la gente tiene miedo por alguna razón tienen miedo aunque tengas otros personajes sin carga por lo tanto estad pendientes de eso y ver cómo podéis provocar enemigo aprended lo que hace el enemigo y cómo reacciona cómo estimuladlo para ver qué hace y por lo tanto estar preparados para la segunda ronda contrarrestar esa respuesta sé que estos vídeos pueden ser un poco tostón pero oye si me preguntáis cómo mejorar pues estos son tips que vienen bien no hay una fórmula mágica para ganar no es aprieta R2 después del R1 cuando el enemigo gana o no sé qué no porque cada persona es un mundo cada rival es un mundo no tengo tips mágicas que puedan resolver cualquier tipo de situación tenemos que saber leer al enemigo y estas son lecturas que podemos hacer cómo podemos transicionar nosotros de lento a rápido de pasivo a activo y lo que digo provocando error en el enemigo y aprovechando errores provocando que la gente cometa errores para nosotros poder hacer nuestra ofensiva espero que les haya gustado se les haya entretenido y os haya servido de utilidad si machacáis al like este vídeo subiré una segunda parte en de cómo llegué a gran máster y cómo podéis llegar también vosotros nos vemos en el siguiente vídeo y recordad mi nombre sin fuegos si tú estás rocioso yo estoy online nos vemos chau 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 Chau.